Acá, al ser una zona blanca desde un comienzo, fueron mucho más fáciles las resoluciones que hemos estado adhiriendo a los protocolos que nos envían de Córdoba, ¿no es cierto? Entonces, las actividades están volviendo paulatinamente a la normalidad, siempre reservándonos el control y, digamos, la supervisación de todos los parámetros que están permitidos, de todas las actividades permitidas y de todas las cosas que estamos haciendo. Estamos controlando mucho el ingreso a la ciudad ahora, si queremos tener la libertad acá adentro tenemos que controlar todo lo que entra. ¿La función en el municipio son normales también, todas las áreas? No, 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 estamos trabajando un 60-70%, pero de a poquito estamos tratando de retomar todo lo que es la normalidad, salvaguardando a las personas de más de 60 años, como dice el protocolo, y tratando de volver, como te decía al principio, a la normalidad lo más rápido posible. ¿Intendente, económicamente ha sido perjudicado a las arcas del municipio, como varias comunas y municipios de la provincia? No hay comuna o municipio en la nación que no se haya visto resentidos sus ingresos por toda esta situación, por la falta de trabajo, por la falta de abono de las tasas e impuestos, entonces nadie te puede decir otra cosa, lo que sí tratamos de que no sea el impacto muy visible y vamos a ver cómo continúa esto, si nosotros hasta ahora hemos estado cumpliendo con todas nuestras obligaciones. Vamos a ver cómo sigue esto de acá en mayo. Estamos ya prácticamente en los primeros días del mes de mayo, ¿se ha podido cumplir con los pagos de los sueldos, teniendo en cuenta que dentro de algunos meses, un mes más o menos, ya hay aguinaldo? Sí, hasta ahora hemos estado cumpliendo con todos los sueldos, vamos a ver este mes de mayo cómo se desenvuelve el cobro, porque nosotros dependemos casi en su totalidad de lo que se cobra en la gulalla, porque la coparticipación alcanza para una parte, tenemos muchos sueldos y eso nos ata un poco de manos. Te quiero aclarar que estos sueldos ya vienen de hace mucho tiempo, no fueron incrementados por esta administración, y eso también hay que saberlo. En lo que respecta a la coparticipación, ¿ha llegado lo que corresponde desde la provincia? Porque sé que tengo entendido que... Un 50% menos. Un 50% menos, ¿y eso a qué se debe, Intendente? Bueno, porque los fondos coparticipables son los que vienen de Nación, y esto se ha visto resentido por lo que estamos hablando, que no han recaudado lo suficiente como para hacer frente a toda esta ola de inseguridad que tenemos en cuanto a los ingresos. Es muy fácil, mucha ayuda social, que está por mucho, pero es una ayuda que incrementa el gasto público, y nosotros estamos pagando consecuencias también, porque el Estado provincial no sale a la ayuda como corresponde de los municipios, y los municipios se tienen que hacer cargo de una problemática que mayormente no se reduce solamente a los sueldos. Hay muchas obras, muchas cosas que tiene que hacer un municipio, que tiene un gasto muy grande en combustible, en movimiento, más de obra, y bueno, eso se ve todo resentido. Acá no se ha visto eso, lo quiero aclarar. Nosotros tenemos una administración de hace cuatro años impecable, con errores y aciertos, pero con una transparencia muy grande, con lo cual se redunda en los beneficios que ahora tenemos tranquilidad. Por ahora, vuelvo a repetir, porque si esto se va deteriorando cada vez más, vamos a tener, sin dudar, que vamos a tener consecuencias. ¿Qué cree que puede llegar a pasar con los anuncios de este fin de semana desde el Ejecutivo Nacional? A nosotros no nos va a cambiar mucho, porque más o menos estamos haciendo lo que los permisos ya están dados. Nosotros, al ser zona blanca, nosotros ya hemos flexibilizado muchas actividades, y creo que nos va a cambiar en algún sentido de que se van a legalizar o a blanquear algunas situaciones. Por ejemplo, los peluqueros, uno sabía en el fondo que está prohibido, pero no hay ciudad en el país que no se sepa que los peluqueros trabajaban a Puerta Cerrada y etcétera, pero, o sea, vamos a ser más honestos. Ahora van a estar blanqueados y van a poder trabajar bien, como trabajaban siempre, con los cuidados necesarios, como pueden tener barrigos, guantes, etcétera. Hay otras actividades que no pueden volver a ser normales por el contacto directo con las personas. Pero bueno, ya iremos viendo, por eso usted decía que si queremos ir flexibilizando cada vez más nuestras actividades, tenemos que controlar más quién entra y quién sale de la ciudad. Sí, yo creo que el otro día nos contaba Daniel, nuestro corresponsal en la Bulace, algo que creemos que es muy justo lo que usted está haciendo en cuanto a que no prohibir aquellos que salgan, pero sí controlar a los que entran, y decir, bueno, vos salís, vas a Zona Roja o donde sea, pero venís aquí así cuarentena, no en tu hogar, sino en el lugar donde dispone el Ejecutivo, ¿no? Así es, a partir de ahora nos hemos puesto un poco más duro en el aspecto de que viene de una zona roja, va directamente, tenemos asignado un lugar en la ENET, en la escuela que tienen internado, ya hemos acondicionado lugares para que se queden ahí catorce, quince días, con consigna policial, por supuesto, porque los trenes no van a salir en catorce días. Entonces, si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo bien, si no, payasadas no, ¿viste? Porque si no, vamos a hacer el curso y en definitiva no va a redundar en nada.